Bien, así ya llegaron los muchachos con las cosas del mercado Ah, pónganlas en la mesa chicos Ah, por lo que veo trajeron las carnes que pedí De carne si saben los mellizos ¿Ya salieron mi hermano y Nefes? No te pidieron permiso, pero salieron a dar un paseo y a ver el mar ¿Por qué lo dices así? Por mí está perfecto ¿Sí? Qué bueno patrón Así ya, el niño está llorando ¿Y? El niño está llorando, ¿quién no lo escuchas? ¿Y qué puedo hacer Mustafa? ¿Por qué me respondes mal? Oye, ¿y por qué no lo vas a ver tú? ¿No ves que estoy ocupada? Está bien, Irene, ya nadie me da respiro en esta casa ¿Por qué se están riendo? No me estoy riendo hermano Lo estás haciendo ¿Te vas a reír? Hermano, yo no hice nada Yo no estoy riéndome No me moleste más No pudo golpearme Lo esquivé Siempre me golpean por su culpa Tu hermano tiene mejores reflejos Murat, Inozar, ¿dónde está? Fue a ver a su mamá Uff, espero que eso no termine en desgracia Cuñada ¿Mi mamá dónde está? En su cuarto Parece que no desea hablar Es mejor no molestarla Si no baja Es mejor dejarla tranquila ¡Así ya! ¿Qué? ¡Mejme, Irene! ¡No para de llorar! ¡Ayúdame! No pudo con el niño Y ahora grita como un gorila Como un gorila enloquecido ¡Ya voy! ¡Ya voy! Oye, ¿pasó algo con Nazar? No ¿De verdad? Sí ¿Entonces lo malinterpreté? Sí